Ciudad de México, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, irán mañana a la Cámara de Diputados a pedir que no les recorten más su presupuesto para 2019. Tras la sesión de este lunes, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, destacó que el proyecto del presupuesto de egresos de la federación que entregó el sábado el Ejecutivo a la Cámara Baja respetó la propuesta que hicieron en la que reducen en 15% su gasto para 2019 respecto a este año. Pero no podemos saber cómo los señores diputados vayan a resolver esto, una cosa es el envío que hace el presidente de la República, esperamos que allá en diputados seamos escuchados, mañana vamos a ir algunos comisionados ante la Comisión de Transparencia, comentó, así que mañana estaremos ahí para defender. Nuestro planteamiento como una institución que necesita tener el suficiente presupuesto para poder cumplir su misión constitucional, siempre hay límites a la austeridad y es lo que queremos tratar de explicar a los diputados, Acuña dijo que la reducción en su presupuesto no quiere decir que anteriormente estuvieran sobrados, sino que acortaron elementos como los sueldos que no podrán superar a los del presidente de la República, y, por supuesto, ya haciendo las reducciones sobre una serie de capítulos que conforme a la austeridad republicana que se plantea no podrán tener sentido, como el costo de los seguros de gastos médicos mayores que la institución sufragaba para todo su personal en todos los niveles, agregó, todas las áreas se encuentran con esta reducción, acotadas, en todas se va a hacer válido esto de apretar el cinturón y hacer más con menos. En esta nota. ¡Gracias!